Hola amiguitos, ahí se hace el horoscopo, en zombies, es que blancos, zombies Bradward, si estoy aquí en un mapa de McDonald's, que está bastante raro, pero está bastante chulo al mismo tiempo por las armas, pero los zombies son como ya, todos, todos ya, como se dice, como me concentro y mato a los zombies, estos tipos mientras hablo, bueno ya, paso de ronda, este, las armas son así en plan, las armas son como con un camuflaje de nuggets, porque la pistola se llama nuggets blaster, y los zombies ya son como chetados así en plan, oh my god, oh my god, a ver, a ver, es que se cuelan demasiado rápido, porque el respawn es muy abierto, los zombies corren demasiado, al menos la pistola esta es automática, y mato bastante bien, listo, pasamos de ronda, cogemos el K1, y me agarro la AK-74, como veis tiene los colores típicos del McDonald's, es super chula, a ver, puedo controlar un poquito el respawn aquí con esta arma, entonces, vamos a ver, a ver, doble puntos, está bastante bien, listo, pasamos ronda, la calavera, pero la voy a aguantar un poquito, y pues, a ver que tal, la agarro ya porque viene muy rápido, y me va a hacer atrás, ahí, 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 que me dejaron ahí munición, ahí, ahí, recargamos rápido, pues tenemos la calavera, entonces tampoco hay mucho problema, matamos, 7000 puntos en ronda 4, que os parece, si, estoy enfermo, así que bueno, no importa, una puerta que cuesta 2000, no sé si me abre otro respawn, pero bueno, parece que no, el respawn sigue siendo por esta ventana, y sí, pues como ven ahí al lado está esta minami, y la, y la, y la, y la mulekig, vale, se están colando ya demasiados, así que vamos a empezar a salir de aquí, vale, matamos un poquito, calavera, eh, no, no me da, hay mucho zombie por ahí, hay que matar, hay que matar, hay que matar, como dice, este es como el restaurante, hay un niño gordito, se supone que es el final del mapa, o sea, es que, uy, que me maten, si, se supone que ese es el final del mapa, o sea, yo ya lo he visto, sino que he grabado varias veces, vale, por 2 y calavera, pero para los últimos 3, 3 zombies, pues no es que se pueda aprovechar muy bien, ronda de perros, no me acordaba, no me acordaba, vale, abro ya esa puerta, un calavera, vale, un bug que tienen los perros, es verdad, es que si me quedo aquí, se quedan parados ahí en el mostrador, como veis, no vienen a por mí, se quedan ahí en el mostrador, no entiendo muy bien por qué, veis, se quedan ahí en el mostrador, bastante extraño, y curioso, claro, eso no pasará cuando abra el respawn, porque tendré que salir de aquí sí o sí, la mp7 la compramos, que no es que mate mucho, pero, vale, los zombies ya van a empezar a salir por todos lados, un kaboom que no voy a pillar, porque es perder puntos, y vale, pues ya salimos de la instalación de McDonald's, estamos ahí en la, en la, en esta especie de ciudad, rara, corriente de zombies, que corren más que yo, a recarga, espera, espera, con la mp7 más bien que si recargo me atrapan, listo, vale, necesito encontrar la electricidad para comprarme el, el, el jugernog, ay, vamos a ver, ¿qué te pasa?, pero ¿dónde está el otro?, el último digo, ¿dónde está?, lo escucho cerca, ¿está atrás?, es que yo sabía, es que yo sabía, bueno, entonces vamos a buscar la electricidad, tengo 6.000 puntos para ir abriendo puertas, que según tengo entendido, está más o menos, bueno, en realidad no sé dónde está, porque la vez que intenté investigar, me terminaron matando, entonces voy a mirar dónde hay, ¿puedo ir esto?, ¿no?, hay mapas que uno puede quitar los coches así para avanzar a otros sitios, vale, aquí hay una puerta, 2.000, abro, vale, aquí está, la PPSH, la PPSH me interesa mucho, la PPSH, es que es un arma, es un arma muy buena del, del War of War, muerte y destrucción, bueno, muerte y destrucción no la, para volverlo crawler y comprarme el titán, tranquilamente, el revive, porque voy a morir si o si, vale, me quedan 3.000 puntos, así que, o voy por doble tiro o voy por presti, bueno, puedo, bueno, en realidad necesito encontrar dónde está cada uno, vale, allá está el doble tiro, entonces me lo pillo de una vez, que no tengo que abrir puertas, doble tab, es el de Black Ops 2, parece que sí, sí, parece que sí es el de Black Ops 2, doble tab, doble tab, doble tab, vale, vamos a matar al zombie y vamos a continuar, ronda 7, listo, ahí, vale, comandazo, listo, ronda 8, compramos munición de la MP7, listo, vamos a salir de aquí, ese es que desde ya sale, vale, si este es Dempsey, Dempsey el loco, vale, vamos, el doble tiro se nota, el doble tiro se nota, vale, ahí adentro en esto morado se supone que está el flopper, pero aún no voy a pensar en eso, o sea, primero vamos a conseguir las bebidas esenciales, luego compramos el resto, luego encontramos si es que hay, paga punch, pagamos final del mapa y listo, o sea, como para no dejar el mapa tan así, sin investigar, como lo hicimos con el de, el de, ¿cómo es que se llama?, el de, no me sale ahora, el de Super Mario 64, que lo dejamos a medias, bueno, a medias no, o sea, lo completamos, pero no investigué medio mapa, entonces, meh, aquí se supone que está Presti, me va a tocar matarlo, a ver, que no se muera, que no se muera, que no se muera, que no se muera, bueno, al menos lo dejé partido, a ver, abrimos esta puerta que cuesta unos 250, y si acá está la Presti, muerte y destrucción, ronda 9 y vamos a continuar, pirim, 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 muerte y destrucción para todos, la BP7 es buena, listo, calavera, voy matando un poquito así, sin temor a que me puedan acorralar o algo, listo, a ver, el Kaun no lo pillo, a ver, acá está el Daikiri, no lo había visto, eish, este lujo es creoso, yo le metí un cuchillazo, pero si, si mando un comandazo, si tengo más probabilidades de morir, porque se tarda más en coger el arma y todo eso, entonces, a ver, granadita de esta, la típica del World War, listo, pasamos ronda, que no me lo esperaba, vale, otra vez ronda de perro, ronda 10, vale, a ver si pasa el bug del mostrador, si, otra vez el bug del mostrador, que se quedan buscándome y se quedan ahí parados, veis, es que se quedan parados, se pueden apreciar hasta ahí todos los perros, vale, tienen el respaldo solo ahí, vale, es que no se mueven, es un poco extraño, es como si fueran los cajeros o algo así, en plan, vamos a tomar las órdenes, no lo sé, es un poco extraño ahí, pillamos Stamin' Up, vale, el logo del Stamin' Up si es distinto, ronda 11, vamos a ver si logramos, yo creo que si soy capaz de terminar este mapa, la cosa es no hacer locuras para que no me atrapen los zombies, porque como corren demasiado, corren más que uno, entonces hay que tener cuidado, espero que este mapa me deje tomar más de cuatro bebidas, porque a veces no deja, no deja tomarme más de cuatro bebidas, entonces me tocaría quedarme con estos cuatro, y a mí me gustaría tomármelas todas, ser el super soldado, el super Dempsey, vale, el K-1 lo pillo, no, hay muchos zombies por ahí, y me quedé sin munición de esta otra, vale, queda solo ese, pillo K-1, nada, lo dejo tu Jidu y voy por bebidas que tengo 7000 kilómetros, vale, el Daikiri todavía no, por si puedo pillar más de cuatro bebidas, voy primero por el Flopper, el Flopper primero, vale, sí lo puedo pillar, muy bien, Flopper, ahora somos inmunes a explosiones, ahora la Presti, vale, ese sí es el logo, el logo original, aquí estaba el portal este, listo ya, le di F, yo creo que el otro estaba acá adentro, al lado de Revive, sí, acá está, le damos, y ahora, bueno, el teleport debió haber quedado en ese callejón, no sé si probarlo, porque se supone que me llevaría el Pakapanch, venga, ¿por qué no? Pakapanch, lul, ¿qué es esto? Lul, capitalismo extremo, munición, pero munición, vale, Pakapanch, sí, se ve un poquito ron, un poquito extraño, para el lapillo, es para las dos armas, me imagino, ¿no? No es para las... Ay, venga, ya, acabo de gastar dos mil, de una forma, que no tiene nombre, a ver, yo creía que me daba para las dos, no para, ya, ya, que compramos munición legal de esto, vale, tenemos seis bebidas, ronda once, podemos activar Pakapanch cuando tengamos cinco mil, creo que estas son todas las bebidas, ah, no, me falta el die kill, ¿verdad? Vale, es que desde ya empiezan gritando, vale, vale, vamos a matar un poquito, son 28, o sea, no son muchos, así que no debería ser un problema, o sea, problema por el tema de que corren demasiado, pero problema en sí, problema no hay, get the idea, get, venga, let it go, let it go, un por dos que no voy a pillar, porque me van a matar, me conozco, me tiro por la bonificación, me terminan matando, retullidos, ya que yo recuerdo si los aprovecho con los tullidos, calavera también de una vez, y listo, pasamos ronda, ronda pasada, voy a seguir yo creo que ya para conseguir todos los puntos, ¿no? O sea, sería, creo que lo mejor, porque, ya, pues, ya te he mostrado las bebidas, pues ya sí voy a mejorar un arma, a ver, con calma, con calma, con calma, va a munición, esta sí, esta sí regenera toda la munición, no como la otra, es que hubieran especificado que era munición de una sola arma, es que eso me dolió, perder dos mil puntos así, bueno, tengo diez mil puntos ya, pero, pero no importa, o sea, a ver, vamos a atullir a este, bueno, no salió lo que esperaba, pero da igual, bueno, perros otra vez, here come the dogs, ¿dónde vienen? el respawn siempre es adentro, parece, el nul, sí, vale, ahora sí me ataca, es que no quería volver a hacer lo mismo de quedarme en el mostrador ahí, a lo, a lo cobarde, vamos a pelear contra los perros del infierno, muerte y destrucción, el nul está ahí, viene, muerte y destrucción para ti, bueno, llegado, muerte y destrucción, no entiendes, vale, ahí viene el otro, se supone que respawnó otro, el que viene ahí, ahí viene, 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 vienen más, vienen más, ese es el último, perfecto, munición, recargamos mp7, y vamos a seguir porque no pudiera mejorar en mitad de ronda, pillamos aikiri, y ahora sí tenemos todas las bebidas, vale, la caja no la veo necesaria, vale, 7 bebidas son las de este mapa, ya las tenemos todas ahora sí, así que es lo que digo, vamos a tratar de conseguir los 80 mil puntos, no creo que vaya a mejorar armas porque no veo que sea necesario, vale, por dos, vale, la zona estaba despejada, bueno, 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 vale, menos no me pegaron tanto, solo un poquito, cuidado, lo peor es que no lo voy a poder aprovechar bien el por dos, entonces, caca, a ver, sí, si nos van a los marines, muerte y destrucción para todos, muerte, 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 10 mil puntos otra vez, lul, lul, es que lo sabía, es que lo sabía que me iban a agarrar así, pero situación controlada, no amerita situaciones desesperadas, bueno, eso no tiene sentido, no importa, estoy concentrando más munición, vale, la munición aquí se acaba muy rápido, es verdad, vamos a recargar, matamos, la nueve, matamos los que quedan, que no voy a hacer nada, voy a seguir pasando ronda, muerte y destrucción, ronda 15 pasada, no está tan complicado como pensé que sería, ahí viene, calendeo, ya son 47, están aumentando ya de a 10, en la 13 eran 27, la 14 fueron perros, en la 15 fueron 37, y ahora salieron 47, ya están aumentando de a 10, y 10 son bastantes, vale, calavera, calavera me conviene bastante, bueno, me estoy quedando sin munición, me estoy quedando sin munición, las bonificaciones aquí salen bastantes, vale, eso es munición, no había visto, vale, muerte y destrucción para todos, la pillo, muy bien, así es que se trabaja, vale, quedan tres, no hay ningún problema, listo, muerte, y los otros dos que hay, les voy a tujir esta vez, bueno, la granada esa no sé a dónde se fue, vale, tujido, ¿verdad? sí, mato a este, y yo creo que voy a mejorar, sí, venga, vamos a mejorar, vale, no es aquí, ahí está el doble tiro, es acá, en este callejón de acá, vamos a mejorar, ah, tengo que hacerlo de link otra vez, bueno, tampoco es que sea mucho lío, es aquí nomás, le damos, vale, y volvemos, aunque voy a pillar, esto, y ahora sí, literal, tenemos todas las bebidas, no me acordaba de esta, son ocho entonces, ocho bebidas, nos teleportamos, y vamos a mejorar, yo creo que esta, la mp7, la voy a dejar así, sin mejorar, la que quiero mejorar es esta, vale, ¿cómo es el camuflaje? como si fueran cómics, o puros stickers, así, está guay, está guay, esta zona es capitalismo extremo, dinero, McDonald's, I'm love it, I'm love it, ta ta ta, propaganda, madafaka, para McDonald's, ahora me tienen que pagar, y las escalas eran de doritos, en plan MLG, pero MLG es capitalismo, pues, ¿pa' qué vamos a hablar? listo, ahora sí, busquemos el zombie, matémoslo, y continuemos la, el calendeo, va por los ochenta y punta de mil puntos, que necesite, ¿a dónde vas? ¿se va a meter? no lo sé, McDonald's, la Galil, venga, la Galil es buena, tengo tres armas igual, así que no hay problema, sí, se metió, ¿a dónde iba ese hombre? nadie lo sabe, diecisiete, diecisiete, y son cincuenta, vale, ya aumentaron solo tres, vale, muerte y destrucción, cuando se acabe, uso la Galil, cuando la Galil sea un problema, cambiamos al arma mejorada, a ver, con cuidado, cuatrocientos cincuenta balas, no había visto, esta tiene trescientas quince, mejorada, debe ser una bestialidad, vale, matamos, si mata bien, mata bien el, el arma, vamos a matar con esta, que obviamente mata bien, por ser el arma mejorada, está bastante bien, este es un Kaun, que no quiero, necesito todos los puntos posibles, a ver, por ronda más o menos, gano como de a diez mil puntos promediados, así que necesito, en total, un total de seis, en total, un total de seis rondas, que redundante, necesito seis rondas más promedio, para sacarme los puntos necesarios, para pasarme el mapa, es posible, es posible, nos vamos a pasar el mapa muchachos, pero todavía no va a cantar victoria, porque todavía falta mucho, no voy ni en la mitad de punta, voy en la mitad de la mitad de los punta, así que todavía no cantemos, que munición, la munición mola, vale, Max, ¿cuántos eran? no mire, no importa, cuidado, yo voy todo feliz, muerta y destrucción, para los hombres, a ver, yo lo que me pregunto, es por qué, por qué, por qué, por qué, por qué pasó esto, bueno, iba a preguntarme otra cosa, pero, vale, el revive no sirve, o qué, por qué todos los zombies siguen aquí, porque el revive no sirve, el revive no sirve, el revive no sirve, bueno, un total de 18 rondas, todas las bebidas armadas mejoradas, yo creo que el mapa ha estado bien, el mapa está muy chulo, así que vamos a darlo por acá, un video cortito, pero así un video de zombies, bastante chulo, así que sin más, ojalá les haya gustado, like favorito, suscríbanse, y nos vemos en la siguiente, ¡pum! ¡Pum!